Hola, soy Ileana Loza de Ajal y hoy quiero platicarles acerca de un tema que nos preguntan mucho, que es cómo regular mi piel grasa. Existen muchos productos en el mercado que prometen arrancar la grasa inmediatamente y terminar con el acné, pero ¿qué tipo de ingredientes contienen? ¿Son seguros y qué efectos secundarios puede tener? La grasa en la piel es algo normal, de hecho es como una protección hacia el medio ambiente. El exceso de grasa se puede ver a desequilibrios hormonales, estrés o a veces también al tipo de productos que estás utilizando en tu rutina de cuidado personal. En Ajal creemos que una piel sana tiende al equilibrio, limpiándola y nutriéndola de manera correcta. Yo te sugiero evitar productos que contengan sulfatos o alcohol, ya que arrancan la grasa de manera tan agresiva que después tu cuerpo se va a defender produciendo grasa de más. La alternativa Ajal te ofrece productos naturales como nuestro jabón de leche de cabra, que por su contenido en triglicéridos te va a ayudar a limpiar sin resecar de más. La mascarilla de Tepescohuite es como una limpieza más profunda y aparte tiene activos antibacterianos que te va a ayudar a prevenir el acné. Úsala dos veces por semana. Después de tu rutina de limpieza y cuidado facial, siempre debes de sellar con una humectación intensa, con aceites naturales que sean no comedogénicos, como nuestro suero marula, que aparte por su alto contenido en vitamina C, te va a dar un efecto rejuvenecedor. Para más información acerca de estos productos y sus ingredientes, visita ajal.mx.